Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? Prenan sus cámaras, por favor. Diciendan sus cámaras. Quiero veros a todos. Sánchez. Bueno, damos gracias a Dios que hoy es un día que nos ha favorecido nuevamente acostar con vida, que ustedes estén escuchando sus clases virtuales y es lo que va a llevar en realidad a mantener esta parte generosa de Dios que nos ha concedido con este problema grande que tenemos de seguir con el asunto de la pandemia, pero sin embargo nosotros estamos llenos de salud, llenos de vida y también haciendo una actividad que les va a llevar a su futuro dentro de su profesión. Voy a tomarle la foto. Por favor, peínese bien, Coque. Peínese bien eso. Póngase guapa. Muy bien, parece que recién se levantó. ¿Listo? ¿Listo a las cámaras? Ok, dos, tres. Muy bien. Excelente. Ahora sí, Coque. Bien. Hoy nos toca hablar sobre el modelo de Lashwell para poder seguir con la escuela de Frankfurt. La escuela del modelo de Lashwell es el que ha dado en realidad la forma de lo cómodo del comunicador social se puede comunicar hacia las grandes masas. Y es así que esta estructura de construcción se ha permitido que se estudie siempre la comunicación en masas. Y esto va a permanecer dentro de varios componentes y los efectos que van a producir en realidad las masas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Con quién me voy a comunicar? ¿Hacia quién va a ir esta comunicación que voy a llevar? Y esto es lo que este modelo pues ayuda en realidad a los futuros, ahora los comunicadores actualmente. A él le debemos la forma como el comunicador puede llegar a los grupos de personas por medio de procesos de comunicación, que es lo que nosotros estamos actualmente llevando en sí para poder tener esa forma de comunicar que ya no es solo yo comunico con otras, sino que nosotros comunicamos para varias personas. Entonces para esto pues este modelo generó una serie de conceptos. Esta serie de conceptos que llevaba a múltiples utilizaciones para analizar la comunicación, la forma comunicativa que iba más allá de la forma de comunicarse solamente con las masas. Entonces en este principio pues este modelo pretendía ofrecerse como una herramienta para clasificar cuáles eran los estudios de comunicación que se iban a presentar dentro de grupos de sociedades y también para poder analizar las variables que iban a responder esta transmisión hacia grandes grupos para llevar un mensaje por intermedio a lo que nosotros conocemos los medios de comunicación, que son los únicos que nos dan en realidad la herramienta principal para poder nosotros comunicarnos en grandes masas. En realidad en las décadas de los 40 más o menos, el señor Laswell estadounidense, él comenzó a crear este modelo. Ocurre en realidad en que decía pues la comunicación, cómo se la puede llevar. Tenemos que analizar los canales, cómo se va a llevar la comunicación. Tenemos que analizar también el proceso, cómo van a actuar las grandes masas cuando uno les lleve alguna información. Todo esto pues hizo que se vaya analizando poco a poco cada uno de los elementos que iban a conformar ese proceso de la comunicación. Y es así pues que la transmisión tenía que llegar a alguien, a alguien quien es el receptor. Entonces ellos, él proponía pues las preguntas, ¿Quién es el que va a dar el mensaje? ¿Quién es? Yo soy el emisor, ¿verdad? ¿Dice qué? O sea, ¿qué es lo que voy a decir para las masas? ¿Qué es lo que voy a comunicar? Eso vendría a ser el contenido. Si es que voy a dar una noticia, va a ser el contenido que lleve una especificidad para que se pueda entender a las masas. ¿En qué canal lo voy a mandar? Entonces, ¿en qué? ¿Lo voy a mandar por algún medio de comunicación auditiva, audiovisual? ¿O de pronto lo puedo mandar también por un medio de comunicación escrita, como es la prensa escrita? ¿Y a quién va a ir esto? Va a ir hacia el receptor. Entonces, si nosotros vamos a mandar un mensaje, tenemos que pensar también con qué efecto se va a producir. Es decir, ¿qué es lo que va a, cómo va a reaccionar nuestras, las grandes masas? ¿Cómo van a ellos a producirle algún efecto dentro del proceso de lo que yo estoy dando? Un ejemplo tenemos el proceso de la comunicación que tuvimos hace, pues, cuando comenzó el proceso de la pandemia, que nosotros lo escuchamos por medio de un locutor o por medio de un rayotransmisor. La persona nos enviaba los mensajes. ¿Qué decía? Que tenemos que tener las normas de bioseguridad, mantenernos en casa, que es la mejor vacuna de curación de este proceso. ¿En qué canal? Nos mandaban por todos los medios de comunicación. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. ¿Qué efecto nos producía? Para muchos nos producía miedo. Para otros, un poco de tener precaución cuando salimos a las calles para cuidarnos. Entonces, esta es la forma lineal, cómo le llevaba. Unilateral le lleva a este modelo. Es unilateral. Entonces, en esto les pongo un ejemplo. Y ustedes luego, en ese momento, vamos a hacer una interacción dentro de esto. Les digo, hoy en la región Sierra se han inaugurado las clases. Las clases van a seguir siendo virtuales porque se presenta todavía el proceso de la pandemia. Los padres y familias tendrán que trabajar con todos sus hijos en casa, ayudándoles en la plataforma a recibir sus clases y a realizar sus tareas. Estos alumnos no pueden movilizarse hacia sus lugares de estudio por el motivo de los cuidados que deben de mantenerse en casa. Las mamás tendrán que entender a sus hijos dentro de su lugar donde están estudiando ellos y ponernos en un lugar cómodo y manteniendo también una herramienta importante, que es la computadora para poder recibir su clase virtual. Ya, quiero interactuar con cualquiera de ustedes. La noticia que les di. A ver. Vamos. Estoy haciendo un ejemplo del modelo del Ajo. Quiero escuchar. ¿Quiere dar otro ejemplo así como lo dijo el mismo? No, no. Yo quiero que analicen lo que yo les dije en este momento. ¿Qué encontraron en este aspecto aquí? Sabiendo que estamos hablando del modelo del Ajo. Es una... Un paradigma. Es una situación unilateral. ¿Verdad? Eso quiero. Ya. Es un paradigma. ¿Por qué es un paradigma? Porque se establece a medida del tiempo o cambia para mejorar o cambia o se adapta al momento para obviamente tener un resultado, una respuesta favorable. O sea, se reconstruye. Muy bien. Excelente, coronel. ¿Quién más va a ganarse otra carita feliz? La mía es carita enamorada. A ver, ¿quién más? A ver, este, Alisson. ¿Qué dice? Tarzón. ¿Qué más? Yo di aparentemente una noticia, ¿verdad? Ustedes estaban escuchando la noticia. Ya. ¿Cuál es tu análisis dentro de este modelo que estamos viendo? Tarzón. ¿Sí escuchaste la noticia? Sí, de los que hoy día comienzan clases. Ya. ¿Qué más? Este, aquí también se podría dar lo que es la ayuda en, por parte de los padres para acomodar sus horarios de trabajo, también podría ser, para poder ayudar a los niños. Sí, ya. ¿Cómo llegó la información? ¿Hubo retroalimentación? Licenciado, ¿puedo aportar algo? Para todos, claro, sí. A ver, este. Bueno, aquí en el modelo de Luxwell, podemos decir que ¿quién es la persona que emite el comunicado? Bueno, en este caso es usted. Muy bien. Dice que sería el mensaje que usted nos intenta transmitir. Muy bien. En medio de aquí, digital, que nos está emitiendo el mensaje acerca de las clases. ¿A quién va dirigido a todos los estudiantes o las personas que nos encontremos en esta sala de Zoom? ¿Con qué efectos? Con el efecto de tomar precauciones debido a la pandemia para llegar a, sanos y salvos, a las instituciones educativas. Así sería. Excelente. Excelente. Muy bien. Pinto. Te ganaste dos caritas felices. A pesar que Coronel también se ganó una. Bien, excelente. Esa era la forma que yo quería que ustedes analicen la estructura de lo que les estaba mandando. Ese modelo de Luxwell que ayuda pues a llevar un mensaje por medio de esos canales, ¿verdad? Por ese canal en donde ustedes escuchan y en realidad solamente escuchan y ahí se queda. ¿Qué efecto va a producir? Eso no nos interesa porque yo les di, ¿verdad? Yo les di la noticia y nada más. Entonces, ¿hay un feedback? No, ¿verdad? ¿Existe el feedback? ¿Existe la retroalimentación? De que el padre de familia me dice, espérese, espérese señor locutor, espérese un momentito. Yo no tengo tiempo para estar haciendo los trabajos con mi hijo. Esto de aquí debe ser presencial. Ya, eso. Muy bien. También, solamente lleva una dirección. O sea, no hay el feedback. No hay la retroalimentación. Solamente llega con efecto a la audiencia. ¿Para qué? Para proporcionar en realidad la reacción de cada una de esas audiencias. Y cada uno pues plantea diferente. Como decía la compañera anterior, que de pronto pues los padres de familia traman precauciones en ponerse de acuerdo en el horario que también tienen sus trabajos, en el horario que van a estudiar sus hijos y tienen que todo organizarlo, cómo van a hacer sus actividades dentro de su casa, etcétera, etcétera. Entonces, esto de aquí llega el efecto hacia la audiencia, pero no hay un feedback. No hay ninguna reacción en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este modelo, estamos en realidad llevando esa forma de intercambio de una noticia por diferentes medios de comunicación. Ahora ustedes lo escucharon por vía virtual, ¿verdad? Por el Zoom que están en clases. Pero si yo lo transmito en la radio, lo mismo, transmito en la televisión, ustedes están escuchando el mismo mensaje, pero está por diferentes medios. ¿Que va a llegar con efectos diferentes a cualquiera de las audiencias? Por supuesto que sí. Nosotros en este momento, si yo le estuviese pasando con imágenes el mensaje o la noticia, de pronto ustedes van a tener otro tipo de reacción, ¿verdad? Porque las audiencias trabajan o actúan diferente de acuerdo a cómo se los estén presentando en los medios de comunicación. Esto es lo que decía Laswell. Tenemos que saber a quiénes vamos a mandar, con qué efecto vamos a producirle la reacción de estas audiencias cuando se envíe el mensaje por los llamados medios de comunicación. Entonces, aunque Laswell no patentó esta teoría, en realidad el modelo de él obtuvo gran éxito dentro de la comunicación de masas y por ende pues lleva el nombre de modelo de Laswell. Harold Laswell es el creador de este modelo y pues ayudó bastante a popularizar la gran fuerza, cómo llegaban los mensajes hacia las audiencias. Y también pues valía muchísimo mediante los procesos de publicación. Si usted ve una publicación de algo que le interesa, de pronto usted va a tener una reacción de ir a comprar el producto. Y que hace consumidor de ese producto. Pero no fue el medio, el producto que te insinuó, sino el medio de comunicación. Porque sabemos que los medios de comunicación de masa incluyen sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes. Nos tratan de meter en realidad ese producto por nuestros ojos, por nuestras mentes, que nos da el deseo de comprar. Porque lo necesitamos o a veces no lo necesitamos, sino por la curiosidad de conocer. Entonces, para esto es la importancia que tiene este modelo en realidad, en donde también ayudó este modelo porque se auxiliaba para las ciencias de la política, las ciencias sociológicas, las ciencias también de la comunicación, las ciencias del derecho. Porque ustedes ven que cuando van a escuchar a alguien, dicen, ¿quién fue el que cometió el asesinato? ¿Qué dice sobre ese asesinato? ¿Verdad? ¿En dónde lo cometió? ¿A quién fue hecho? ¿A un familiar? ¿A un extraño? ¿Y qué efectos le produjo? Tal vez lo asesinó, ¿verdad? Luego lo descuartizó o lo fue a cremar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos da el valor para poder nosotros plantear la forma cómo va a ser la comunicación dentro de las masas y los medios. Entonces, dentro de los elementos del proceso de la comunicación, nosotros ya lo conocemos, que este modelo nos ayudaba a realidad a disminuir esas brechas que se tenía dentro de la comunicación. Porque no se sabía cómo iba dirigido, a quién iba dirigido y con qué efecto se iba a informar este tipo de noticia hacia los medios de comunicación. Entonces, nosotros sabemos que lo que nos mantenemos dentro de esto es que siempre va a informar en forma unilateral. No hay feedback, no hay la retroalimentación, ¿verdad? Eso, grábenselo por favor, eso. Porque esto va en exámenes muchas veces y le pongo, el modelo de Laswell se considera de unilateral, bilateral, ¿existe retroalimentación o es de forma circular? Entonces, ustedes ya saben que es unilineal, ¿verdad? Entonces, unilateral, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de Laswell, siempre vamos a recordar que gracias a él es que se consiguió la forma de comunicación dentro de los efectos que se van a producir entre el mensaje, al receptor, pero en dónde lo vamos a enviar. Esto de aquí nos va a ayudar pues que nosotros hablemos siempre que Laswell, como uno de los iniciadores de este modelo, se llamaría el padre de la comunicación de masas. Bien, entonces, es así como hemos entendido el modelo de Laswell, espero que lo hayan entendido con el pequeño ejemplo que les puse y ustedes pueden hacer preguntas acerca de esto, si no para seguir. A ver, yo quisiera que alguien más me ponga un ejemplo del modelo de Laswell para que quede bien claro. Que ya no sea pinto, que ya no sea coronel, de pronto garzón. A ver, garzón. A ver, como el que usted nos dijo. Un buen ejemplo. A ver, garzón, ya a ti te llamé, ¿verdad? García mejor. Vamos a hacer. Garzón, si apagas esa música, por favor. Buenos días, Rectera. Este, refiriéndose a las clases también. Sí. Refiriéndose a las clases también. Por ejemplo, en los grupos de la iglesia, también hemos optado por hacerlo virtual. Ya. ¿Podría ser? Sí, sí, está muy bien. Entonces, las personas, los perigreses católicos, hacen también la misa virtual, donde van haciendo el mismo proceso, ¿verdad? El mismo proceso, pero cuando existe, en realidad, cuando uno está presencial, existe una interacción entre el sacerdote y los perigreses que están escuchando la misa. Porque ellos responden a ciertas oraciones que tienen que manejarse dentro de la interacción. Existe la, también, cuando se acercan a recibir la comunión, entonces existe una interacción. Pero en el caso virtual, pues, en realidad, yo no sé si alguien ha escuchado la misa en virtual, donde el sacerdote les dice, vamos a hacer, vamos a comulgar en forma virtual. Le hace una oración y ya en el momento cuando ya está aparentemente recibiendo la hostia, dice, pues, como que yo ya te haya recibido, ¿verdad? Te recibo mi corazón, bueno, en una serie de cuestiones, y que tú le dices amén. Entonces, esta forma, esta interacción que se va con ellos, produce efectos también, ¿verdad? Porque te quedas como en paz cuando dices, ya, ese es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia, escuchar misa a todos los domingos y fiesta de guardar. Entonces, ya te quedas como más tranquilo. Ya cumplí con lo que yo debo de cumplir. Y también agradecer una hora a Dios, porque nos está dando los frutos que mantenemos durante todos los días. Entonces, muy bien. No solamente en la misa, porque también, al menos yo soy catequista, y también imparto las clases por el medio virtual. Sí, sí, también, claro. Entonces, este es un modelo de la juez, ¿verdad? Es un clásico modelo de la juez. ¿Estamos claros? Mis, en todo caso, el modelo de la juez más se interpreta como un ordenamiento, por decir, es como que te da una orden, más que todo, sin esperar una respuesta del todo. O sea, es como que tú lo tienes que hacer. Te da una información, una información donde no puede, tú respondes, la audiencia responde de acuerdo a cómo haya llegado la información. Y es unilateral, ¿verdad? Clarísimo, unilateral. Yo emito y nadie más responde, ¿ok? Así, en esa forma. Es como la orden de los padres. Uno tiene que... Bueno, sí, así, exactamente. Muy bien. Si no, hay castigo y no puedes salir. Dígame. ¿No tiene que ver la publicidad? Por supuesto. Yo hablé de la publicidad. Lo que te lleva es, en la publicidad que se pasan en los medios de comunicación, te llevan a causar efectos a cada una de las audiencias. Y te influyen en tu mente, ¿verdad? Además, como decía Coronel, que influyen en tu mente como darte una orden, cómprate, porque esto te va a hacer adelgazar, esto te va a poner guapo, esto te va a poner el cabello así, asado. Entonces, esto de aquí, pues, te da solamente el efecto hacia las audiencias. Eso es lo que estudiaba Laswell, que tenía que ver que cuando yo paso por un medio de comunicación a las grandes masas, cada persona o cada audiencia tiene un efecto muy diferente. Unos dicen, bueno, me interesa, otros no, lo compran, lo incluyen y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación de masa influyen sobre las personas, sobre las mentes de las personas, les cambian su forma de ser, les cambian sus costumbres, les cambian sus tradiciones y les cambian en realidad a todo nuestra forma de pensar muchas veces. Porque ustedes ven, ahora son ustedes bastante modernos, ya no escuchan nada de las músicas que nuestros abuelos escuchaban, los pasillos, los pasacalles, que es nuestra identidad dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces, todo esto va perdiendo su auge como identidad y ustedes comienzan con la parte de traer la música extranjera y eso lo hacen propio y lo adoptan hacia ustedes. Entonces, eso de ahí sí está sucediendo en todos los jóvenes. En alguna fiesta que le pongan un pasillo, ¡Chus! Es aburrida, es aburrida, pero cuando ustedes tienen los valores, tienen ustedes los valores en su misma casa, que su mamá le pone alguna música de eso, su abuelita, entonces eso es diferente, es diferente, pero la mayoría, yo no me estoy refiriendo a ustedes, yo me estoy refiriendo a la mayoría, solo existe una minoría. Miss, en cambio, mire, yo al modelo de Lastwell, yo no lo veo como una orden, sinceramente. No, no, no es orden, no es orden, le dije que era un efecto, va como, me produce efecto. Es como una serie, incluso como una serie de preguntas que te llevan a... Pero más que todo, mira, te trata es de convencer, o sea, te lleva hacia tus mentes para influir sobre ti y convencerte. A que de pronto, claro, y especialmente en las publicidades, ustedes ven en las publicidades. Yo muchas personas veo que muchas veces, de las que tienen subidito un poquito de peso, dicen el famoso patachet, mira cómo estoy, hace no sé cuánta, en dos semanas he perdido 20, 40 libras, y lo van a creer, enseguida lo compran y de pronto, en vez de bajar de peso, comienzan a subir más. Entonces, en dos semanas he perdido 40 dólares. Así, prendió 40 dólares. El modelo del agua es más, o sea, preciso como el modelo que tiene, o estructura que tiene que tener un mensaje, o el mensaje. Y la reacción que te va a producir cuando escuches el mensaje. Cada uno tiene un efecto muy diferente, ¿sí? Bien, chicos, quedó muy claro, ¿verdad? Que es unidireccional, muy bien. Esa es la palabra. Mis, tengo una duda. A ver, Coroz. Mis, una pregunta. Entonces, ¿no cree usted que con la llegada del internet y con todos los desarrollos de las nuevas tecnologías, el modelo del last world no se vuelve bidireccional? Porque ahora, mediante los medios que tenemos, podemos reaccionar mediante comentarios u opiniones. Ya vamos a llegar a otro modelo. No. Ustedes van a ir alimentando poco a poco de donde comenzamos. Bueno, no hay, con el modelo del last world no había en ningún momento una retroalimentación. Ahí vamos a llegar a otro modelo que es de forma circular, donde va a existir el feedback. Solamente aquí estamos hablando de cómo se inició ese modelo y qué es lo que en realidad llevó hacia el comunicador que despierte un poco más cómo va a llevar la noticia en esos medios de comunicación. Estamos hablando directamente de eso, ¿verdad? Entonces, ya después de este modelo, ustedes se van a dar cuenta cuando vayamos avanzando más con las otras escuelas estructuralistas, funcionalistas, cómo va a este modelo, lo va a darle una vuelta de 360 grados en la comunicación. Porque nosotros ya vamos a tener otra forma, aparte de producir efectos, va a haber un efecto de retroalimentación, como dice Coroz, pero en este modelo no. No, en este modelo solamente lleva la información unilateral, unidireccional, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el otro modelo que ustedes ya creo que ya lo están desarrollando, lo han desarrollado, ya sé que el coronel comenzó y ya lo terminó y lo tiene como 11 o 12 hojas ya que ha presentado dentro de la investigación. Lo felicito, lo felicito. Bien, entonces, dentro de los modelos de comunicación vamos a mencionar el modelo de Chano. Modelo de Chano y Weber, ¿verdad? Este modelo, sin embargo, pues ya está más allá de los 1940. Recuerden que el de Laswell comenzó en 1940 y esto ya iba más allá por 1945, 46, 47 y 48, más o menos, en donde en 1948 Chano comienza a ver la comunicación como una teoría matemática. Él decía, pues el acto de la comunicación está entre el emisor y el receptor, pero existe algún canal de comunicación que puede ser alguna máquina, puede ser algún artefacto, puede ser algo que va a causar un ruido para hacer el proceso de lo que va a transmitirse dentro del destino del mensaje. Entonces decía Chano que la forma, el tiempo, ¿por qué le decía que era una teoría matemática? Porque yo emito un mensaje de acuerdo a un tiempo, ¿verdad? Un tiempo, y ese tiempo también necesita la audiencia para poder receptar ese mensaje. Porque no va, yo doy un mensaje bastante largo y el receptor lo va a receptar corto, no, también necesita un buen tiempo para poder escuchar el mensaje. Por eso decía que su teoría era matemática. Porque en realidad, el acto de los dos, del acto de la comunicación entre los dos actores, entre el emisor y el receptor, necesitaría también un espacio de tiempo tan igual como es el emisor que está transmitiendo su mensaje y el receptor que lo está receptando. Entonces, este mensaje, pues, entre el emisor y el receptor llevaba un tiempo matemático. A largo tiempo, doyme una noticia, a largo tiempo también va a existir en realidad el espacio que va a tener el receptor en escuchar el mensaje. Bien, entonces, siempre cuando al escucha del mensaje, ¿verdad? Ahí la fuente de información que va llevando el mensaje lo va a transmitir por medio de una señal. Pero, para llegar al receptor por medio de esa señal va a existir un ruido. Y entonces, ese ruido va a desdiversar un poquito el destino del mensaje y casi no se lo va a escuchar. Entonces, él decía que a través de este canal es donde va a existir en realidad la interrupción dentro de la emisión de esta comunicación. Y que, especialmente, pues, el modelo funciona siempre con una cibernet. Es decir, que estamos hablando ya de los elementos electrónicos que tenemos en donde va a ir funcionando, pues, el proceso donde se va la señal al mensaje. Entonces, siempre va a existir una interacción dentro de ellos cuando existe la transmisión del mensaje y va a haber la fuente del ruido. Y esto de aquí, pues, va a interferir dentro de lo que va a llevarse el mensaje que se lo está diciendo. Entonces, decía él, pues, que nosotros vamos a ver que, como un ejemplo, que de la vida cotidiana, vamos a poner un ejemplo. La fuente de información es la persona que emite la información, ¿verdad? El transmisor, en este caso, si yo hago, vamos a hacer este, ya mismo un ejercicio. El transmisor sería la vía Zoom, como ustedes están en este momento, ¿verdad? Por ahí yo les estoy transmitiendo las clases. El canal, pues, es el sistema del internet. Si no hay internet, ustedes no pueden coger Zoom. ¿Verdad que es así? ¿Sí o no? Sí. Exacto. Muy bien. El receptor son todos ustedes. Son todos ustedes. Entonces, ¿el destino dónde está? El destino va hacia ustedes, pero ustedes no están en la universidad. ¿Dónde se encuentran ustedes? En la casa. Están en sus casas. Entonces, su destino está en la casa donde usted está escuchando esos mensajes o las clases virtuales que yo les estoy dando. Pero, puede existir en un momento la interrupción como cuando estaba escuchándole a Garzón, que ya estaba hablando, y había esa interrupción de una música en su casa. Entonces, yo no la escuchaba casi bien porque estaba escuchando esa música en casa. Y eso es lo que iba a interceder, pues, a la escucha en la clase. Porque no la escuchaba yo, ustedes también lo estaban percibiendo, y sin embargo, casi no se la entendía porque había una música. Y lo vamos a hacer en este momento, ese ejercicio, donde después ustedes también van a hacer otro ejercicio de esta misma clase, para poder entender. En el momento que yo les estoy dando una información, tú se me estás viendo, coronel, contigo voy a trabajar. En el momento que yo estoy dando la información, yo voy a hacer una señal como para que tú me pongas una música a alto volumen. Para ver la interrupción. Ok, pero tienes que estar muy atento, ¿no? Bien. Espero que les deje de poner. Ya. Bien. Entonces, voy a dar un mensaje. Señores estudiantes, muy pronto estaremos ya en las unidades de la FAXO, donde van a estar en forma presencial, escuchando todas sus clases. Día a día, ustedes van a entrar ya normalmente a las 7 de la mañana, y salen a la 1 y media, porque en algún momento, pues, se va a cerrar toda la información, se va a cerrar toda la información de lo que se les está diciendo, y ustedes no van a poder salir después de la... No sirvió, coronel, no sirvió, coronel, ¿qué pasó? Yo le ayudo a mí, yo le ayudo. A ver, a ver, ¿quién va a ayudar? Yo a mí, Vera, Vera, yo le ayudo a mí. A ver, Vera, a ver, Vera, sí me entendió, ¿verdad? Por supuesto, a mí, por supuesto, no se preocupe, yo le ayudo a coronel. Ya les voy a dar, ya cuando yo alzo la mano, sí, Vera. Ya, entonces, bueno, les voy a dar otra información. Bueno, chicos, espero que el trabajo que ustedes están realizando, o sea, en realidad, lleven todas las perspectivas que yo se les mandó dentro de lo que son las rúbricas, para que saquen una mejor información y la nota sea máxima para todos ustedes. Ok, gracias, Vera. ¿Escucharon? Casi no se entendió, ¿verdad? Estaba un poco interrumpida, ¿por qué? Porque había ruidos. Pero estaba haciendo bullas. ¿Verdad? Mucho ruido. Entonces, en este ruido, ustedes, posiblemente ustedes... A ver, un ratito, por favor. Entonces, estaban escuchando ustedes a medias, a medias, lo que estaba informando, porque había un ruido que perturbaba, en realidad, ingresar la señal, ¿verdad? De mi voz. Entonces, eso es lo que decía Chano. La comunicación tiene un acto. El acto de comunicación de ellos es que los dos actores, cuando va a llegar la señal de la información a su destino, siempre va a haber un perturbador dentro del ruido. Pero te va a servir muchísimo cuando estás dando, por ejemplo, un programa cultural. Porque tú estás informando sobre la cultura de tu país, ¿verdad? Y estás ingresando una música que te llega también a los oídos en el momento que estás escuchando sobre lo que estás hablando de la cultura. Entonces, te sirve bastante para un programa así. Este es el modelo de Chano. El ruido, esa fuente del ruido, que puede ser una música muy bajita, que puede ser una música estructurada dentro de tu información cultural, hace de que en realidad pueda agradar a las masas, pueda agradar. Porque ustedes a veces escuchan que cuando se está hablando de las etnias, está por intermedio una música como tipo folclórica, una música folclórica que te está como llenando, aparte de ese vacío, para poder involucrarte dentro de lo que se está hablando, ¿verdad? Dentro de lo que se está hablando. Entonces, esto de aquí, pues, hace que sí sirva para los comunicadores sociales. A pesar que hay ese ruido, pero sin embargo te va a llevar muchísimo. Entonces, yo quisiera que algunos de ustedes busquen una noticia en internet y otro le pone una música suave mientras está el compañero dando la noticia. Mis, ¿cuál es un ejemplo? A ver, diga. Ya, por ejemplo, en las escuelas, cuando había esos como tiempos culturales, desfiles culturales de cada curso, por ejemplo, hablaba de la costa, la sierra, el oriente, y salían de todos con traje, colocaban canciones de ahí, y comenzaban a hablar de cultura tarde, de vestimenta gesto, con un sonido, y era agradable. Ya, por eso te digo, eso te ayuda muchísimo, sí, en el comunicador social, cuando se está hablando sobre alguna noticia de tipo cultural, ¿verdad? Bien, entonces, vaya a verano más, vaya. Gracias, doctora, buen día. Mis, también es como cuando estaba yo al inicio de las clases del semestre, estaban en el cuarto de mis padres, y sonaba el del cloro, sonaba el de las frutas, sonaba el del que vendía de... ¡Venga, venga, señor, lleve, lleve, lleve! Entonces, metían el sonido. Interfería la atención, ¿verdad? No llegaba muy bien la voz de la profesora, de pronto. Señor, pero hay ruidos que ayudan a la comprensión, pero hay otros ruidos que interfieren, ¿verdad? Por eso, claro que sí, claro que sí. Todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, vamos a hacer un ejercicio aquí en clase, en donde ustedes busquen en su tablet o en su teléfono una noticia cortita, algo que usted vaya narrando, y otro compañero va a poner una música bien suave, con el fin de ver cómo va la interacción. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Si alguien encuentra algo cultural que tenga que hablar. A ver, ¿sobre qué vas a hablar? Las clases se inician hoy en los colegios que aún analizan casos para aplicar descuentos antes de la pandemia. Ya. Entonces, ella va a leer la noticia, ¿verdad? Y van a ver cómo, ahí es perjudicial, porque ella va a presentar la noticia. Va a presentar la noticia y vamos, uno de sus compañeros, ¿quién va a ser Reyes? ¿Puedes poner una interacción ahí cuando ella esté poniendo, esté hablando en la noticia? Reyes, ¿sí? Pones una interacción, pones algo que no se deje escuchar bien la noticia de ella. Como cuando se nos está lleno el internet, ustedes ven que sale entrecortado, entrecortado. No llega en realidad el mensaje bien, ¿verdad? Ya, vas a poner. Listo, me avisas Reyes cuando estés listo y vamos a hacerlo con Lascano, Emi, para que ella dé la noticia, para poder comprender mejor este modelo. A ver. Comienzo. A ver, a ver, dale, dale. Ya, me avisas Reyes, para que comience Lascano. Ya, ya, a ver, démosle, démosle. Listo, vamos Lascano, dé la noticia, por favor. Hasta el 31 de agosto, los planteles particulares y fiscomerciales de la Ciudad de la Amazonía habían hecho rebajas de los estudiantes. Los alumnos de todos los niveles comienzan a este martes 1 de septiembre, el nuevo año escolar, con clases virtuales, antes la propagación del coronavirus. Ok, muy bien. Gracias, gracias Reyes. Se ven como está la interrupción, la interrupción dentro de la noticia, que uno está hablando en que eso, esa bulla le está interfiriendo dentro de lo que yo estoy escuchando. Entonces, más escuchaba, yo más me molestaba lo que estaba poniendo Reyes, que lo que Emi estaba hablando, porque casi no le entendía, por lo que la bulla comenzaba a interceder, ¿verdad? Eso es en contra cuando ustedes están dando un noticiero o están dando una noticia en un canal o en una radio. Pero cuando nosotros estamos hablando sobre algo cultural, y yo quiero que busquen algo cultural, otro compañero, por favor, y van ustedes a buscar también una música que tenga que ver con algo. Vamos a hablar sobre una etnia. Hablemos sobre... Si alguien habla de la cultura, pónganle en la canción tu, 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 que esa ahí es como vacío. Bueno, ya se... No, no, a ver, vamos a hablar sobre una etnia. Cualquier etnia que ustedes encuentren en su celular. A ver, vamos a ver. Cualquiera de ustedes. Ya. A ver, me dicen qué es lo que encuentran para que otro compañero les ponga una música y yo les digo qué les ponga. Hable sobre la cultura cañal. Encuentren sobre la cultura cañal. Busquen sobre la cultura cañal en su celular. Bien. Bien. Si encuentran sobre la cultura cañal, por favor, me avisan. ¿Quién va a hablar? Yo quiero que participen todos. ¿Dónde está Yepes? ¿Dónde está Velasco? ¿Dónde está Tomalá? ¿Segarra? ¿Dónde está Sarmiento? ¿Dónde está Álvarez? Hola. El concepto de la cultura cañal. Sí, así es. ¿Con quién? ¿Con quién tengo el gusto? Conmigo. Yo, Sarmiento, puedo leer. A ver, ¿quién va a leer? Sarmiento. ¿Quién va a leer? A ver, Sarmiento, tú vas a leer sobre la cultura cañal. Ya. A ver, Velasco, búscate un San Juanito. Una música en YouTube, un San Juanito. Ya, eso. Pero lo vas a poner bastante bajo para que vaya coordinando con lo que va a hablar la compañera Sarmiento. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Me avisan? A ver, Sarmiento. Ya, Miss. Cañal es un testimonio. Leo. Tú también lo pones, este Velasco, al mismo tiempo, pero bajito. ¿Ya? Ok. Dos, tres, ahora. Vamos. Cañal es un testimonio permanente de diversidad cultural, en el que se evidencian las culturas que ha dejado su huella en el transcurso del tiempo. Los procesos históricos de conquista, resistencia, estilaje. Un ratito. Velasco, tienes que ponerlo más altito para... Eso, ahí. Así. Ponlo, ponlo más altito. Ponlo altito. Más, más. Ahí, ahí. Ahí, déjalo, ahí, déjalo. Ya, comienza el Sarmiento. Vamos, Sarmiento, vamos. Cañal es un testimonio permanente de diversidad cultural, en el que se evidencian las culturas que se han dejado su huella en el transcurso del tiempo. Los procesos históricos de conquista, resistencia y mexicanos pasajes, dejan manifiestos en formas de vidas materiales y biológicas que muestran su capacidad de recreación y recreación cultural. Entre los principales grupos técnicos de canciones encontramos Hueyrapungo, Siyoac, Sip. Tras esto guardan una historia de rasgos primitivos importantes como la comunidad indígena. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, Velasco. Los dos se ganaron. Deja más la música, deja más. Bájale, 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 bájale. Muy bien. Ahora, ¿se dieron cuenta que es muy diferente al noticiero, lo que estaban dando sus compañeros, a lo que ella estaba comunicando sobre una cultura? La cultura donde va a llegar hacia las mentes de la gente cuando está escuchando el mensaje, ¿verdad? Porque es algo cultural y está escuchando la música. Donde uno estaba escuchando, claro, uno estaba escuchando, pero se estaba involucrando dentro de esa música. Y a muchos les provocó hasta un poquito moverse, bailar, acordarse de los momentos cuando uno se va a la sierra, que eso ayuda a alimentar la mente de cada uno. Entonces, esto del ruido, esto, por eso te digo, tiene su pro y su contra. En este caso, tiene su pro, ¿verdad? Porque estaba, nosotros escuchamos la música y nos estamos ya enseguida involucrando que estamos en la región cierta. Y ella estaba hablando sobre el contenido de esa región y de pronto de esa provincia, donde nos estaba involucrando dentro del conocimiento de lo que mantiene esa provincia, las riquezas que tiene y los cantones que mantiene esa provincia. Pero, y sin embargo, también nos estaba metiendo a la música a la vez. Entonces, así se trabaja con el modelo de Chano. Bien, chicos. ¿Se entendió, verdad? ¿Les gustó o no les gustó? Sí. ¿Les gustó? Sí. Y ahora, enciendan, por favor, todas sus cámaras, que ya es muy corta la clase, pues vamos a terminarla. Enciendan, por favor, sus cámaras. Y una preguntita. Sí, una pregunta, dígame. Todas las que quieran. Eso de los certificados del CIU, de la biblioteca, ¿se los pone los cuatro en un solo archivo? ¿O cada persona que lo vaya a subir al archivo tiene que ponerse un solo certificado? Tiene que, su certificado, su certificado tiene que subirlo, cada uno, porque ahí es donde se lo va a revisar. Sí, sencilla, pero el certificado es personal. Personal, lógico, personal. Porque eso le va a servir como requisito para que usted pueda dar su examen de servicio parcial. Evidencia. ¿Ya? Esa es una evidencia, ¿sabes? Bien. Ya, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Pónganse guapos. Sí, sencilla, pero lo puedo poner al final del deber, al final. ¿Por cuatro? Obvio, no lo vas a poner en contenido. Al final, al final tiene que ir, mi hijita, porque ese es el último requisito. Sí. No, es que nosotros íbamos a poner los cuatro juntos. No, 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 póngalo, póngalo personal usted. Póngalo personal. Bien. Bien, entonces, vamos a tomarle la foto. ¿Listo? Dos, tres. Muy bien, chicos, gracias. Nos vemos el día viernes. Esperando que lo sigan pasando muy bien. Chao, mis. Chao, chao, bendiciones, bendiciones. Chao, mis. No tengas coraje, mis. Seguimos tranquila.